Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Hugo Balboautos, el día de hoy me encuentro aquí con Isaac de Lira Que bueno, vean la chulada que nos trajo el día de hoy, nos vino a presumir su carrito, estrenando Grab no? Más o menos, unas horas de estrenón, ah pues está bien, está chingón, bueno te quedó muy chido amigo Y bueno, él nos dice que se dedica de hecho a esto, platícanos un poquito de tu negocio, dónde te podemos encontrar sobre todo, si son de Aguascalientes o alrededor Me pueden buscar en página como Custom Cargo Wraps o en Facebook como Isaac de Lira, ahí me pueden mandar un mensaje, cotización, lo que crees que quieran Hacemos vinil, laminex, un poco de pintura y lavado de interiores y detallado automotriz profesional Está chingón, a ver cuándo nos invitan a darnos una vuelta Dejamos aquí tus redes sociales para que vayan y te visiten y pues hoy el motivo del video es esta chulada Platícanos un poquito de tu carro, primero que todo, qué año es y cuánto llevas con él Es del año 96, tengo como 7, 8 meses con el carro Un poquito, ajá Lo choqué ¿En serio? ¿Cómo estuvo? A ver cuéntanos un poquito Es que fue bien tonto, lo acabo yo de pintar todo el frente Ajá Todo el frente porque traía ahí unos detallitos Ajá Y yo vivo en bajada Entonces nosotros siempre tenemos un tope Ajá Que ahí lo pusimos por lo mismo para que no se vayan los coches Y en frente de mi casa está una camioneta, una Ram grande Ajá Entonces yo siempre lo dejo en neutral por lo mismo que está al tope y no hay quien lo mueva Ajá Entonces ese día no sé por qué lo dejé en primera Ajá Entonces este coche lo que hace es meter clutch para que pueda dar marcha Entonces doy marcha ¿Qué fue? Doy marcha Ajá Y en el encendido en frío da el chingazote de gasolina ¡Bum! Neta Entonces yo ha confiado que estaba en neutral Ajá El golpe de gas que trae el carro de en frío Más que le suelto el clutch Se te fue la mierda De volada ¡No! Se fue Y mala suerte Traía unos tenis que traían las cintas sueltas Ajá Y que se me atoran las cintas en el freno ¡No! No, no, no Fue de destino final Ese perdedo O sea casi mueres Prendiendo el coche Y ya, ya Pues me estampé Y a la camioneta no le pasó nada más que se le rompió un plastiquito Porque estaba todo ¿Y a este qué tanto le pasó? Del carro Ajá El cofre Y la agitiva Ajá Y la fascia quedó tan tumbada Ajá La salpicadera toda esta estaba Hecha caca El bastidor se chuecó todo No cerraba para nada Ajá Entonces ya lo arreglamos Ajá Y le iba a pintar Pero dije Nada, pues ya que ya me la tensión un poquillo más Sí, sí, sí Entonces ya Ya le puse su bracito No, qué mala suerte hermano Pero lo bueno que ahí va Ahí va recuperándose Ahí va, ahí va Ahí va Mecánica y reparaciones Fuera de lo del choque ¿Cómo te ha salido? Esto es Mustang Yo tenía uno V6 del 98 Ajá 98, sí Y ese coche lo tuvimos como un año y medio Y nunca dio lata de nada Nunca, 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 nunca Sí De nada Y este hasta ahorita no me ha dado lata de nada Trae unas mangueras de vacío Que están rotas Ajá Entonces altas ratea poquito Pero de ahí en más Todo, nomás es conseguirlas Nomás que no las he conseguido Y de mecánica anda muy bien Trae su intake Este, más grande Ajá Y el paso diferencial Que es este Ah, interesante Es, está bloqueado Es positivo Ajá Ok, nos puedes enseñar un poquito el motor Vamos a ver Sí Qué tantas diferencias se ven Con el que yo tenía Pues el New Edge Vamos a ver Guau ¿Y esa cobra ahí, amigo? ¿Qué onda? Ah, es que el año anterior se la puso Está No, ¿cuál nacote? Se ve bien perra Bueno Muchos critican a los que ponen emblemas distintos Pero se ve bien perro, ¿no? Me gustaría más la La de un caballo ¿O qué? No, la de la cobra Un poquito más nueva Ajá Aparte el buggy Y el 5 Pues ahora sí que como dicen Sí da el gatazo, ¿no? Ya da el gatazo, sí ¿Cuántos caballos tiene este V8, hermano? Ay, de agencia traen Creo que 215 215 Y ahí le tocaron dos, tres cosas Sí, pues aumenta Entonces aumenta poquitito Interesante Entonces ya le quería comprar yo el throttle body Y unas cosillas más Está hasta perra, pues Oye, ¿qué es lo que más te gusta de este coche Y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es Cómo suena Porque sí, sí me gustan los coches cuatro cilindros Y yo sé que a ti te encantan los carritos chiquitos Pero si tú le pisas y dices Ay, güey, se va a romper el motor No, no, hermano ¿Cómo crees? Yo soy adicto a esos sonidos Sí Sí, tenlo por seguro Y estos, estos, no Les pisas y Sientes que van a dar guerra Sí, sí, sí Gacho Te sientes más poderoso, ¿no? Sí, sí, no Ahí arriba Te crees en los bíceps Es muy cómodo el coche en carretera Es muy, muy, muy cómodo No, y aparte es estándar, ¿no? Sí Que no son muy latosos Me gusta que no Lo que menos Yo traía motos de pista Ok Antes de estos Siempre he traído motos de pista Y son muy delicadas Pero muy, muy, muy delicadas Hacerle su servicio Que ya son a la cadena del tiempo Que esto, que lo otro Entonces me quité de cosas Y ya me compré este Y te quitas de bronca Bien, bien hecho Su servicio normal Y ya Y lo que no me gusta para nada Es la gasolina Sí, gasta mucho, hermano Más o menos que ¿Cómo nos puedes decir? Ahí te va Da más o menos Como 10 kilómetros por litro 10 No, 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 no te creas En carretera En carretera Pero yo creo que sí da Como 7, 8 kilómetros por litro en ciudad Creo que está bien Creo que está bien Si le das Tranquilo Tranquilo No, 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 muy tranquilo Yo creo que sí te da unos 4 Te estoy hablando de que es muy, muy, muy tranquilo Ajá Si lo tratas así, quedito Bien O sea, tus 100, 150 pesitos Puedes vueltas Ey Pero ya si le pisas No sé, dos, tres pizones Y haz arriba de 300 pesos La vueltecita Pues vale mucho la pena A fin de cuentas Sí, sí vale la pena Yo cada que me subo Le pongo gasolina Y sí me duele Sacar primero el dinero Pero ya le pisas Y dices No, valió cada peso De lo que acabo de pagar Eso es Mustang Eso es Mustang, hermano Bueno, ¿qué te parece Si nos enseñas un poquito De los interiores? Sí Vamos a ver Vamos viendo un poquito De los interiores, amigos Y miren Es exactamente igual que el New Edge Tiene el mismo problema Que yo tenía Que es muy, muy molesto Pero bueno Este, para la época Este sí se justifica Porque este es antes del New Edge Vean la perilla Que tiene aquí ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos Su tacómetro Estos asientos, por cierto Estos asientos Están muy bonitos Les puedo decir O así venía Aquí es lo que hacemos Con nosotros Ajá Si te fijas Todos los coches Y ya que tienen rato Todo esto está lleno de polvo Ajá Si te fijas Está limpiecito Todas las rejillas Luce muy bien Y eso ya fue hace tres semanas Que lo limpiaste Bueno pues ya saben amigos Si quieren así de impecable Su coche Aunque sea noventero Se puede Y bueno El volante también Es un poquito diferente Al que yo tenía Fuera de ese También tiene control de altura Entonces está bastante chido Este, ¿Cómo ves hermano? Le damos una vueltita Nomás aquí Para ver qué tal Claro que sí Para que le des un pisón Vamos a ver Es manual el asiento Entonces está Primera diferencia Contra el mío Wow Es muy extraño Estar de vuelta en un Mustang Este Si me siento Muy abajo No mames Bueno Vamos a ver Cómo nos va Hace mucho que no manejamos Uno de esos Uy güey Suena bien duro Es tubería directa entonces Le falta Las colitas nada más Pero suena un poquito mejor Con las colillas Pero no he ido A que se las ponga Es el típico Olor a gasolina Pura gasolina güey A ver Es hermoso Simplemente Como Solo pisas tantito Y Estamos en segunda güey No Te pases Wow Trompealo si quieres No, no, no Que fue Con confianza Pues por eso vine Es que me falta experiencia Yo creo Saca el elcloid rápido Y acelera A ver Es que como que También me pegué mucho Pero bueno Vamos a intentar Ah Más bien No quede en primera Eso debe ser Ahí va No güey no Ahorita Si quieres nos haces Una demostración Mejor güey Para no Causar accidentes Ni nada Más bien No entro primera Eso debe ser Ahí está ¿Qué pasó? Me convertí en niña A ver Ahí va No, mejor ahorita nos haces Una demostración ¿Te parece? No lo pudiste en tercera No va Si es primera No, si es primera La última Pero intenta ¿Mande? No, ahorita que Es que trae clutch de bronce Si, también es muy diferente Se me olvidó mencionar Eso que es clutch de bronce Entonces si no lo sacas Al punto Al punto Se apaga Vamos a A calar un poquito En primera Es lo que te digo Que ratea en alta Por una maquinita Demasi Sí No, hermano Que rifado Es un coche Muy, muy chico ¿Cómo suena? Simplemente No, no manches Es demasiado divertido ¿Petardea, güey? Sí O estoy O ya me lo chingué No, no, güey No, sí, sí Petardea Oye ¿Te puedes ir por toda la ciudad En segunda sin pedos, no? Sí, sí En segunda vas a gusto Sí, güey Meta Bueno, esto es segunda Oh, no, güey Qué bárbaro, güey Órale, güey Bueno Si ustedes quieren un gran sonido En su Mustang Ah, mira, sube hasta arriba Es que me quedé con el mío El mío ya está aquí Está como así Es que no sirve, güey Ah, no sirve Ok, entonces Este, bueno A lo que iba Si quieren un gran sonido Nomás déjenlo directo Y ya está Así de sencillo O sea No lo supiero, güey Este, ¿cuántos años tienes Para empezar, hermano? No, acabo de cumplir 18 18 Tener un Mustang V8 A los 18 Este No, güey ¿Qué más quieres de la vida, no? Empezaste con el pie derecho, güey Te dije Y te tuve Te digo que tuve un B6 Ajá Y ya me quedé enamorado De los monstruos Sí, dijiste Me voy para el B8, ¿no? Nadie se queda Es en primera Ajá Mete, te aseguras Que estoy en la primera Te digo, ahorita Antes se agarraba Machini Y se quedaba patinando Ahorita por esas mangueritas de vacío No alcanza a llegar al corte Sí, sí, me fijé Entonces Se va a patinar poquito O sea, ya no se va a patinar tanto No, acá como se patinaba antes No, no mames No mames Merda No mames No, no mames No, no mames Sí, el Instagram Para que se comuniquen con él Si les interesa Por favor Anímense Si son de otras partes Que no es Aguascalientes No hay pedo o qué Sí, pues si quieren venir por el carro Pues está bien No ofreces envío de Mercado Libre Ni nada Por rápida nada más Muy bien Especificaciones básicas Pues el motor 5.0 Coyote V8 Tradicional 435 caballos de agencia Ahorita no te puedo garantizar Ahorita no te puedo garantizar cuántos traiga Pero pues trae más Trae la repro del motor Trae headers completitos, largos Y tubería de 3 pulgadas con X-pipe Y resonadores Magnaflug Que suena increíble, amigos Yo en muchas Bueno, no en muchas Pero en algunas rodadas Escuchen No mames Está caliente Vean el tamaño Vean el tamaño Este, yo muchas veces He ido atrás de Toño Y suena Como un sueño Es como un sueño La verdad Entonces, bueno Anímense, amigos Les dejo aquí El Instagram de Toñito Por si quieren comprarlo Si conocen a alguien Por favor Échenos la mano Y díganle Que Toñito Que cuida muy bien Sus coches Aparte Está vendiendo este Mustang Y está hermosísimo Miren Miren nada más el equipo La belleza Que tiene este Mustang No manches Vean, vean, vean ¿Cómo le puedo hacer Para que prenda el...? Ah, eh El freno y el botón Ah, ok Vean, vean, vean Este equipo Está chulísimo Color Interiores rojos Comodísimo No, no, no Vean el cofresote Tan grande Ah, miren La luz que le prende aquí Casi no se alcanza a ver En cámara Pero es morado ¿Le puedo dar un pequeño pizón, güey? Pues dale Va, va, va A ver, espérate Primero ponlo en suporte ¿Cómo se le hace? Disculpa La última paletita Hacia arriba A ver, miren Ya estoy aprendiendo A usar un Mustang Track Ahí está Vamos a ver Oh, no mames, coño No lo vendas, güey ¿Por qué lo quieren vender? Hay otro carro por ahí Que nos está esperando Es el mejor sonido del mundo, güey El mejor Vamos a apagarlo ¿Le tengo que poner el freno? No, verdad Ya está Vean el volante, amigos No, no, no No, no, no Otro pedo, güey Pero bueno Regresando aquí, hermano La neta que Qué gran experiencia, güey Este Buenas manos, eh Buenas manos La neta, güey Sí me mareé un poco Este Revolvedor de estómago Sí Y al manejarlo, fíjate Yo me esperaba que iba a ser lento, güey Sí, sí Para el año sí se siente Que sí se piensa que va a ser Bueno Pero con las modificaciones que tú tienes Déjame decirte que es Más que divertido, güey Se disfruta demasiado Se siente muy veloz, güey Sí Ruja increíble Creo que no puedes pedir más, güey Sí Está excelente Por el precio y por el año Está excelente Oye Si no es indiscreción ¿Cuánto te salió el coche, bro? Me salió Aprox Como en 55 55 ¿Cómo se te ha hecho? ¿Caro, barato? Está el precio Yo estuve Te digo que los ¿Qué? 13 tuvimos un V6 Sí Y yo estuve buscando el 5.0 Este estándar Ajá Y no O sea, había 5.0 4.6 Automáticos Sí No, no es lo mismo Ya lo vimos Yo busqué muchos en Aguascalientes Y no, nada Hasta que salió el gallo Con este Sí Con este estándar Y lo pensé dos veces Sí, muy bueno, bro Sí Oye, este El clutch de bronce ¿Tú se lo pusiste? No, ya venía así Ya venía así Nunca me había tocado manejar uno con clutch de bronce Y está padre Está perrón Sí, está tal Pero es muy duro, güey Tú lo traes de diario el coche, ¿no? No, yo traigo una motita chiquita Ah, ok Ah, imagínate No, entonces es imposible Pero aparte El clutch es demasiado duro, ¿no? Para diario Sí, es muy cansado Muy cansado Ajá Pues bueno, hermano Te agradezco muchísimo por habernos prestado tu coche Es un gusto tenerte por acá Vayan y visiten su página Para que instalen Laminex, viniles Y limpiado de interiores, ¿verdad? Sí, lo voy a decir Muy bien Valle de automotriz en general Perfecto Vayan y visítenlo Muy buen muchacho Joven emprendedor ¿Algo más que quieras contar, amigo? Pues nada Que muchas gracias por Ya casi no venía Estándonos atestando No, pues es un gusto, hermano Y pues bueno Espero también vengas a mis reuniones Para los jales Sí, lo que sí mismo es que no había sabido Muy bien Tengo poco conociendo el canal Ah, ok Pues bueno, muchas gracias, hermano Bueno, amigos De pura mamada Vamos a hacer un jale contra el Mustang Venimos aquí, Ángel y yo Y allá van tres personas Creo que puede estar nivelado Quiero saber qué pasa Entonces Vamos a ver No mames No Buenas, güey Buenas No estuvo cagado, güey Este, ellos traían mucho peso Pero bueno, no nos dejaron por tanto, ¿no, Luis? Por un carro, se podría decir Carro Pues estuvo cool Estuvo bien, estuvo cagado Estuvo bueno Pero, ¿qué pasó, Hugo? No, pues, ¿cómo le...? ¿Te voy a ganar un V8? Jajaja Y bueno, amigos Con eso acabamos el video de hoy Fíjense que yo me quedo reflexivo Porque, bueno Son muchas cosas que aprendí en este video La primera Yo me esperaba que este Mustang Porque, pues, en papel Y en historia Ya es un coche viejo Pues, pensé que iba a ser lento Y aburrido, ¿no? Pero realmente esto Fue lo contrario Entonces Realmente no necesitas que tu coche Sea el más nuevo O el más potente Para ser divertido Y para disfrutarlo La verdad es que me voy con un muy buen sabor de boca Y, pues, sí Sinceramente no hay como Mustang Realmente no tiene comparación Y ya veo por qué La gente los adora tanto Los ama tanto Y los prefiere Sobre otros deportivos Entonces Muy buena opción, amigos La verdad es que si quieren un Mustang Aunque sea viejo Y les gusta Avientense Con pocas modificaciones Que no son nada caras Pueden dejarlo increíble La verdad En serio Es un coche muy divertido Disfruté demasiado el manejo Quizás En carreras En arrancones No va a ser el más rápido Pero la diversión Que te deja Es incomparable Como les digo Entonces Está buenísimo Eso, amigos Yo sí recomiendo 100% Tener un Mustang viejo De proyecto Nada más consideren Que va a ser difícil O casi imposible Que sea un coche de diario Porque no conviene Económicamente Pero si lo quieres De proyecto O un coche De fines de semana De exhibición No hay mejor coche Saludos, amigos Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias